Música Música Esto es una pincelada de lo que se vivirá en el polideportivo de Pérez Celedón el 25 de febrero desde las 2 de la tarde. Bailarines de diferentes partes del país se reunirán en el festival Somos el General. Bueno este festival es un festival nacional organizado por nuestra agrupación. Es un festival donde tendremos agrupaciones desde San Carlos, Cartago, San José, Alajuela. Tenemos agrupaciones de muy alto nivel que van a venir a acompañarnos aquí a nuestro cantón de Pérez Celedón. Y el festival tiene como finalidad recalcar la cultura de Pérez Celedón, por eso el nombre Somos el General. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un espectáculo que se llama El General que se va a presentar ahí. Es un espectáculo cuya investigación se basa en nuestro cantón, desde la fundación de nuestro cantón hasta el día de hoy. Para los integrantes de la compañía folclórica Herencias Costarricenses de San Rafael de Platanares, la oportunidad de participar en ese tipo de actividades es de gran motivación y alegría. Para mí ser parte del festival es muy emocionante porque vienen agrupaciones del país, fuera del cantón, entonces de ahí es un también, en ese mismo espectáculo se van a hacer amistades y muy bonito. Es una oportunidad muy bonita que no tienen todas las personas obviamente, es algo muy bonito para los bailarines y todos. Una actividad de gran nivel que tendrá como sede nuestro cantón. Totalmente, es una oportunidad muy grande porque estamos exponiendo, es la primera vez que veo en Pérez Celedón un tipo de evento donde agrupaciones de fuera de nuestro cantón se congregan en Pérez Celedón y comparten con las mismas agrupaciones de acá, de nuestro cantón. Para la familia de los integrantes también que sus hijos e hijas sean parte de este proyecto es muy valioso. Para mí es muy importante, más que nada los ensayos, porque me gusta que ellos tengan algo que hacer, ¿verdad? Que no sean sedentarios, eso me gusta mucho, que ellos no tienen tiempo para otra cosa, ¿verdad? Ellos llegan del ensayo cansados y a descansar y no tienen que estar con el teléfono ni ahí, entonces eso es lo que más me gusta. Luego el compañerismo que hay entre ellos, muy agradecida también con el coreógrafo, porque para, bueno, mis hijos van tres días a la semana, él ensaya todos los días, diferentes categorías, entonces la verdad es que sí, me gusta mucho tenerlos ahí. Más de 600 personas participarán de este festival en solo el espectáculo. Somos 11 agrupaciones en total que vamos a estar, alrededor confirmados entre 600 y 700 bailarines en las instalaciones de Polideportivo. El festival Somos el General será el 25 de febrero en el Polideportivo de San Isidro del General.